Independientemente del tema que se presentó en la bóveda, que nosotros la encontramos totalmente asolvada y bueno, nos tocó hacer lo que era correcto, aún sabiendo que bueno, había que esperar algunos días más afortunadamente ya nos llegó el tubo, ya se puso, ya se puso el relleno también que iba ahí en la calzada tuvimos algunas lluvias, nosotros revisamos por la parte de abajo que bueno, estuviera libre y que funcionara correctamente y bueno, esperamos que la última semana de noviembre nosotros ya entregamos la calzada al 100% para que la gente pueda transitar normalmente Sí, la maniobra de la bóveda fue un asunto muy complicado porque bueno, esas bóvedas se hicieron hace por lo menos 50 años es lo que nos comentan algunas personas y la misma gente de ahí sin tener un dato preciso, pero son muy viejas entonces nos tocó reparar al 100%, comentar que pues se rumoraba o se decía que la afectación fue por la obra pero dentro de la casa es donde inició el problema, hay una vivienda donde abajo está sobre la bóveda y bueno, ahí sufrió un colapso y derivado de ahí bueno, fue jalando tierra, fue arrastrando algunas cosas y eso derivó en que pues la bóveda se encontraba asolvada en casi 60 metros afortunadamente pues tuvimos un arreglo con la persona, siempre un trato cordial nos tocó hacer unas demoliciones, pero lo importante es que ya estamos listos para culminar nada más nos falta ahorita hacer unas preparaciones para poner el concreto hidráulico esperar el fraguado y ya cerrar el tema a finales de este mes nosotros la vamos a estar entregando ya abierta al 100% CDN CDN